En México siempre hay alguien que ayude. ¿Qué tal? Soy Ernesto Galván García, presidente y representante legal de Dame la Mano y Ayúdame a Vivir a C, asociación dedicada a la ayuda con niños con anemia plástica y enfermedades similares de la sangre. Esta enfermedad se caracteriza cuando la médula ósea sin causa aparente y de forma repentina deja de producir sangre. El apoyo que nosotros brindamos es para que el niño lleve a cabo su tratamiento aleatorio en casa, tal como transporte limpio y sanitario, sillas de ruedas, despensas especializadas para su alimentación e instrumental médico para su chequeo en casa como baumanómetros y termómetros digitales. Si quieres saber más de nuestras actividades o sumarte a nuestra causa, nos invitamos a que ingresen al sitio web o directamente a los teléfonos de oficina. Porque el futuro del mundo son nuestros niños, ven, dame la mano y ayúdame a vivir. Gracias. Gracias.